qué tal fanaticada del encordado una noche más aquí más allá del encordado online realmente muchas gracias por permitirnos una vez más estar aquí a sus hogares con esta tecnología que nos ayuda y miren nada más hoy un invitadaso también como los anteriores que hemos tenido y pues qué más decir esta noche nos acompaña más allá del encordado Balac qué tal buenas noches muchísimas gracias por el espacio y pues aquí estamos en esta gran entrevista que nos estás haciendo el favor de hacernos y respondiendo todas las preguntas que tú tengas claro que sí a los que vayan entrando si tienen alguna duda de el invitado de esta noche que es Balac adelante tenemos el chat el chat en vivo perdón y pueden preguntar lo que quieran para que el invitado pueda contestar entonces para empezar esta entrevista Balac a mí me gustaría que nos platiques cómo fue el enamorarse de la lucha libre cómo fue ese momento en el cual tú dijiste wow este mundo es sorprendente quiero practicarlo y quiero estar arriba de ese ring como a la mejor algún ídolo que en ese momento tú tenías sí claro mira mi afición de de la lucha libre fue desde niño no la lucha libre para mí desde que yo tengo uso de de razón me ha gustado mucho la lucha libre mucho mucho ser un gran aficionado a la lucha libre y realmente el el llegar a la lucha libre fue yo lo veo así uno una casualidad por diferentes circunstancias todo se me juntó todo se me alineó para yo estar aquí dentro de la lucha libre no primero fue este encontrar a a algunos familiares que que tenía aquí un poquito dispersos y también encontrar a uno de mis profesores encontrar al profesor el magnífico en un gimnasio donde yo yo este donde yo entrenaba yo ya lo había visto luchar porque fui muchas ocasiones de niño a Coliseo Coacalco y me obviamente me causó la inquietud no de dónde entrenas este quiero ir a un entrenamiento de lucha libre obviamente yo hacía y hago otras disciplinas pero siempre fue mi inquietud la lucha libre no siempre desde niño fue una una gran ilusión la lucha ver a los luchadores ver este todo el entorno que está dentro de la lucha libre y al encontrarlo ahí en una en un gimnasio pues me llamó mucho más la atención platicé con él me invitó a la arena y de ahí surgió toda esta situación ¿no? Perfecto ¿tú recuerdas cómo fue ese primer entrenamiento? Para algunos que me han comentado que en ocasiones pasa por su mente el decir no no más es muy pesado no puedo pero hay algo que como yo lo nombro es un imán que aunque tú quieras evitarlo te llama al final de cuentas. Sí claro mira como te comento yo venía a otras disciplinas un poquito pesadas igual pero nada que ver con la lucha libre ¿no? O sea es un ambiente completamente diferente un entrenamiento diferente a lo mejor hay ciertos movimientos similares pero era un 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 entrenamiento donde ya estabas en un ring de cual de tres cuerdas y tenías que hacer todo arriba de él ¿no? Entonces sí hubo momentos y movimientos que yo decía no pues esto cómo lo hago esto cómo se hace ya me cansé esto no me va a salir esto me da miedo porque era y sigue siendo uno de mis grandes este retos hay muchas cosas que que me dan miedo que estoy estoy este tratando de de superar día a día y pues así fue ¿no? El primer entrenamiento sí fue muy pesado porque es llegar a un mundo nuevo a un ring a a a conocer unas cuerdas a conocer toda una todo un un cuandelátero donde desarrollas muchísimas cosas y que cada cada esquina te puede funcionar de diferentes maneras y o la lona te funciona de diferente manera un esquinero te funciona de diferente manera fue explorar y seguir explorando todo todo el ring y es fue una experiencia muy muy buena y obviamente como como la mayoría yo creo llegas ahí te enamoras te atrapa es un imán como tú lo comentas y te absorbe ¿no? Claro que sí con qué te despertabas al día siguiente después de un entrenamiento para decir debo de seguir debo de continuar es un camino que yo he elegido y que no puedo frenarme Sí claro obviamente pues a mí nunca soy una persona que nunca me ha dejado nunca he de tratar de dejar las cosas medias ¿no? Siempre siempre de algo que me que me propongo que me determino siempre lo quiero cumplir y obviamente esto fue uno de ellos ¿no? El primer entrenamiento de lucha libre me motivó para yo ir al siguiente entrenamiento y seguir aprendiendo porque obviamente te va atrapando te va atrapando te va atrapando vas conociendo muchas más cosas y hoy te vas enamorando mucho más ¿no? Ya me tenía el gusto como aficionado pero como luchador es algo es un mundo completamente diferente del cual te absorbe y ya no no te quieres separar de la verdad. Comentas que has entrenado algunas otras disciplinas se puede saber qué otras disciplinas maneja Balak. Sí este yo un no tan largo tiempo pero un tiempo hice artes marciales mixtas peleé artes marciales mixtas hice también zambos ruso y actualmente una de mis grandes pasiones es el jiu jitsu brasileño en el cual este sigo entrenando soy cinta morada de jiu jitsu brasileño y es un deporte que me encanta que amo al igual que la lucha libre. Es algo sorprendente que nos menciones esto ¿por qué? Porque me llama la atención porque hemos tenido muchos luchadores a través de la historia que se han metido a esas disciplinas. Algunos han salido mal parados porque a lo mejor no la han practicado y piensan que pueden dar algo en esos encuentros pero ¿qué diferencia hay en esos deportes tan pesados, tan duros, tan fuertes a lo que es la lucha libre? Yo creo que la base de todos los deportes es la disciplina ¿no? La constancia, la perseverancia, el seguir firme ante eso ¿no? Pero como te comento son disciplinas completamente diferentes, completamente entrenamientos completamente diferentes donde en cada uno te tienes que enfocar, donde en cada uno tienes que dar lo mejor de ti para obviamente en una lucha, en una competencia, en una pelea salir adelante ¿no? Y obviamente buscar un resultado exitoso. Obviamente si son disciplinas muy muy diferentes pero tomas un poquito de cada una de ellas y lo complementas en cualquiera de tus disciplinas. Yo en el jiu-jitsu brasileño me me encanta, hacen muchas llaves, muchas contra llaves, derribes y realmente sé que se puede utilizar en la lucha libre ¿no? Y así lo he tratado de manejar, es es un proceso de acoplamiento como tú lo mencionas ¿no? Ha habido algunos luchadores que fue al revés, que ellos estaban en la lucha libre y quisieron incursionar en las artes marciales mixtas ¿no? En mi caso fue al revés, yo ya estaba ahí y ahora quise incursionar en en la lucha libre y me ha beneficiado mucho. Primero en el aspecto físico porque sí me ayudó bastante porque no creo que si no hubiera hecho nada no hubiera aguantado muchos entrenamientos de los cuales tuve que sigo teniendo y obviamente en el aspecto de la preparación de igual manera ¿no? Es un a mí ya se me hace un complemento uno del otro para seguir adelante y adelante y seguir evolucionando para crear mi propio estilo. Claro, manejando varios estilos puedes encontrar la llave para que en este deporte puedas tener esa marca peculiar que algunos otros luchadores han encontrado ¿no? Tenemos un yo creo que un ejemplo muy claro pues puede ser este Montañez ¿no? Que es un experto de también de la MMA y que ha incursionado a la lucha libre y que ha dado grandes encuentros. Puede ser que Balak también en un momento se arriesgue a entrar a esa disciplina que también conoce. Sí, claro, obviamente sí yo creo los montañeros, sé lo que hacen, pero son diferentes para tratar de no explicar, pero hacerlas un poquito para crear tu estilo, como ellos en este momento lo están creando, obviamente yo quiero crear mi propio estilo para seguir adelante ¿no? Claro que sí. Pasamos un poco a los comentarios que están en vivo, nos saluda Yaret TR. Bueno, vamos a ver, más emergencies, guay, más Austinünkre. YAbba, saludos Balak. Brenda Aguilera, el mejor. Adriana Ibáñez, también nos está viendo. Laura Alvarado, eres el mejor. Brenda Aguilera, soy tu fan. Armando Bau, saludos a mi gran amigo Tibi, su amigo Bau Guerrero. Bau, muchas gracias. un saludo también va de regreso Bela Gutiérrez, un luchador muy completo, claro, ahorita que nos está mencionando todo lo que maneja, un luchador realmente completo y ahora entendemos un poco del por qué Balak como lo hemos visto en el Poliseo Cuacaljo pues está haciendo su nombre, ¿no? Sí, claro, y un saludo a todos muchísimas gracias por los saludos y obviamente un saludo y un abrazo a todos Claro que sí, continuando con la entrevista me gustaría saber quiénes son aquellos profesores que le han brindado la confianza a Balak para poder adquirir el conocimiento que ellos brindan, porque puede ser que luego nos equivocamos y decimos es que yo practico, yo entreno con tal luchador pero no es el entrenar con algún luchador, sino lo que le aprendes al luchador ¿Qué nos puedes decir de eso, Balak? Pues mira, te lo voy a comentar como ha sucedido, ¿no? Mi primer profesor quien me incursionó en la lucha libre fue el profesor Magnífico, fue mi primer profesor de lucha libre, a quien le tengo un gran cariño, un gran respeto he tenido la gran fortuna de luchar con él otro de mis grandes profesores es el profesor justiciero es una leyenda de la lucha libre a quien también le debo muchas bases, son mis cimientos de la lucha libre, yo creo que ellos me guiaron hacia este deporte otros de mis profesores, aunque ellos no se quieren a veces nombrar profesores, son Mori y Dolux, que son unos profesores de de vanguardia son personas y luchadores que están haciendo cosas increíbles están luchando están luchando y luchan en la en un en empresas buenísimas vanguardia, DTU y hacen cosas muy muy espectaculares otro de mis profesores que quien me ha afinado y con quien estoy mucho mucho de la mano es Perro de Guerra Junior es uno de mis profesores que me ha afinado muchos detalles que me ha enseñado muchísimas cosas tanto a ras de lona tanto en movimientos Strong tanto en vuelos es la persona que me ha me está puliendo en este momento para obviamente día a día ser mejor un saludo a mi a todos mis profesores en especial a mi profesor Perro de Guerra Junior quien sabemos que la la está pegando muy muy fuerte en muchísimos lados lucha memes lucha Strong es uno de los independientes en este momento más reconocidos está luchando con grandes leyendas y pues qué más decir no o sea creo que todo mundo lo estamos viendo lo las grandes cosas que está haciendo ahorita si lo nombras realmente el escuchar las cartas de presentación de bala son llamativas ya que tenemos luchadores clásicos luchadores que pueden plantar el cimiento pero también tenemos jóvenes como son los hunters y también Perro de Guerra Junior que realmente yo no sé de dónde salió con todo respeto porque yo no lo conocía y verlo luchar realmente fue como es un diamante que no nos había mostrado su brillo y realmente agradecido porque somos alguien que ama la lucha libre y ver este tipo de luchadores que se entregan al cien por ciento y nos muestran cosas diferentes son realmente magníficas ¿no crees? Sí, claro obviamente él tiene una gran trayectoria como tú lo comentas a lo mejor son de esas promesas que necesita la lucha libre ¿no? que a lo mejor necesitamos voltear hacia otros lados hacia el lado independiente donde hay muchísimo talento un gran ejemplo él quien ha luchado ahorita ya simplemente en el último año y medio ha luchado con grandes leyendas ha enfrentado a lo mejor de lucha Strong Style ha enfrentado muchísimos retos para él y ha salido avante ante ello ¿no? obviamente qué mejor aprender de una persona como él que está pegándola con todo y obviamente pues sus grandes conocimientos nos está transmitiendo a mí y a otros compañeros para obviamente llegar a lugares de igual manera como él ¿no? Claro ahora nos podrías comentar un poco de cómo fue tu debut cómo lo viviste fue algo dulce algo agridulce algo amargo ¿cómo fue la primera lucha profesional de Balac? Pues obviamente los nervios me consumían al mil ¿no? era un nerviosismo total me avisaron 15 días o 12 días antes de de luchar que iba a debutar entonces pues yo ni siquiera bien un equipo bien una máscara bien bien nada ¿no? o sea ni las rodilleras ni no tenía el nombre lo tenía perdón la idea de la máscara la tenía pero no había algo algo centrado ¿no? no teníamos algo firme pero pues obviamente el día que me dicen ¿qué vas a debutar? pues dije no pues obviamente me encantan los retos y me encanta ser es una de las personas que lo que se propone lo busca lo busca hasta hasta conseguirlo obviamente ya el día de la lucha pues obviamente los nervios me me consumían ¿no? fue de ¿qué me voy a poner? ¿qué tengo mi máscara? no me queda muy bien pero pues así voy a luchar entonces fue a agarrar un short de MMA de los que tenía agarrar mis unas botas de lucha de lucha olímpica que tenía mis rodilleras una playera que me gustaba mucho y dije así así vamos a debutar y vamos a ir viendo cómo cómo va evolucionando este personaje hasta como vamos ahorita ¿no? obviamente vamos evolucionando día a día con este diseño de mi máscara ese que aquí ya se quedó hubo una máscara anterior con un diseño un diseño un poquito diferente pero siempre la idea ha sido casi la misma pero sí ese día fue un muchos nervios mucho muchas emociones encontradas ¿no? de saber si me sale mal algo si no hago bien las cosas si me caigo si me lastimo pero afortunadamente todo salió bien y pues de ahí para acá seguimos evolucionando día a día echándole ganas día a día para obviamente ser mejores ¿cómo es levantarse y estar enfrente de lo que denominan mucho como el monstruo de mil cabezas que es esa afición la que te hace te crea y hasta en ocasiones puede destruir una carrera sí claro obviamente pues es 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 una concentración yo lo te lo te lo comento de manera personal es una concentración muy muy grande obviamente antes de subir a luchar pensar qué voy a hacer qué no voy a hacer cómo voy a manejar mis movimientos cómo voy a manejar toda la la estructura de una lucha y de ahí interactuar porque sabemos que esto es un deporte de interacción donde te va a ver un monstruo de mil cabezas donde te van a criticar te van a gritar te van a ofender te van a alabar te van a felicitar entonces es ir concentrando todos esos esos gritos emociones que transmite la gente reflejarlos también en ti que te celebran un movimiento que te abuchan un movimiento que a lo mejor te equivocas a lo mejor caes mal obviamente la gente como tú lo tú lo mencionas en ocasiones te puede hasta destruir con alguna situación pero en otras ocasiones te pueden hasta elevar a lo más alto y reconocer de una gran manera tu trabajo es un es un proceso de interacción con la gente muy muy particular que solamente la lucha libre lo tiene porque es un deporte donde ellos incluyen con nosotros ellos nos gritan nosotros les gritamos pero existe una delgada línea donde todo se divide como una barrera manejemoslo como una barrera donde todo se divide sabemos que tanto ellos dependen de de nosotros como nosotros muchísimo de ellos para que se cree la lucha libre ahorita que hablas de esa barrera en algún momento Balak ha sufrido ese cruce de barrera con algún aficionado una mala experiencia pues mira yo soy una persona muy tranquila muy muy tranquila la verdad a pesar de de las cosas que hago de la lucha libre y todo eso soy una persona muy tranquila no me gustan los problemas la verdad o sea no me gusta meterme en problemas y pues no obviamente me han gritado hasta de lo que me voy a morir pero de todo me han gritado de todo pero siempre yo he mantenido la línea siempre he mantenido quién soy dónde estoy parado y siempre siempre me vas a ver a mí con con respeto hacia todo mundo a pesar de que hablen mal de mí que hablen bien yo siempre voy a estar como una persona neutral para todos dicen que la publicidad hasta mala es buena no exactamente no entonces también me gustaría saber un poco cómo surge el personaje de dónde surge el nombre de Balak sabemos que el nombre de Balak se hizo un poco famoso por una trilogía de películas de terror pero no sé si tenga algo que ver esa criatura ese demonio por si lo queremos llamar a lo que has hecho tú a lo que tú has plasmado en tu persona a tu personaje pues mira yo soy un un fanático de la demonología siempre me ha gustado la demonología es un 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 ámbito que me llama muchísimo la atención ¿no? obviamente sí como tú lo comentas se hizo muy famoso por una película ese ese y realmente no tiene que ver mucho con la película ¿no? ese demonio yo si algún día tienen la oportunidad a los que les gusten la 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 literatura de demonología está la llave la llave de Salomón donde explica cada uno de los demonios ¿no? y Balak es un niño es un niño que va este montado en un dragón de dos cabezas pero es un presidente es uno de los presidentes del infierno si lo obviamente todo es mitológico ¿no? cada quien sabe cómo toma su literatura yo lo tomo de esta manera mitológica es un presidente del infierno es un profanador y es quien 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 te acerca a buscar los tesoros ¿no? obviamente yo lo manejo a mi propia a mi propia este situación me gustan mucho los 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 retos me gusta mucho buscar tesoros me gusta mucho buscar que cada lucha sea un un tesoro que cada lucha sea ambiciosa que se vea que quiero que quiero ir hacia adelante ¿no? que quiero ser una persona diferente el aspecto del niño pues siempre siempre hay un hay un niño dentro de nosotros ¿no? para bien o para mal los niños sabemos que hacen muchísimas travesuras muchísimas situaciones así entonces por eso los disfrazan a él de de un de un niño ¿no? ahora él comanda cerca de 48 legiones de demonios en el infierno a mi siempre me ha gustado ser una persona determinante y ir hacia adelante ¿no? ser diferente siempre me gustó ser diferente entonces yo siempre me he manejado a o bueno hemos manejado a Balak de esa manera la película obviamente pues sí causó un nombre causó un una un voltear de este voltear de decir ¿quién es Balak? que a lo mejor en la película no lo interpretan muy bien pero de ahí surge Balak ¿no? es una todo un conjunto de diferentes situaciones que se que se que se menciona ¿no? en estos libros de demonología de diccionarios de demonios de la llave menor de Salomón entonces es un conjunto de todas estas de todas estas situaciones sí para aquellos que no sepan más o menos de lo que está hablando Balak pues Salomón era uno de los que pudo atrapar y dominar algunos demonios por eso es la llave de Salomón ya que él tenía control en ellos entonces es bueno saber que pues hay otro otro medio de poder llevar el nombre ¿no? yo en algunas ocasiones escuchaba fanáticos de ¿por qué Balak si no sale vestido de 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 monja ¿no? y es bueno es bueno saber que realmente pues él está utilizando el personaje más literario y no algo más popular ¿no? que es lo que nos muestra en la película un un personaje popular que pues agarró auge pero eh tiene bases pero no es lo mismo ¿no? en pocas palabras sí exactamente exactamente fue un fue una situación más más de los términos de de monológicos que de la película claro ahorita nos hablas del gusto por la demología pero también tiene algunos otros gustos fuera de la lucha libre Balak o solamente es entrenar prepararse y pues a la mejor literatura de monología o hay algo más que le agrada a Balak a mí me gusta obviamente mucho compartir con mis amigos con mi familia este digo realmente soy una persona muy tranquila no me gusta este no soy mucho de salir la verdad no me gusta mucho ir a antros ni a bares como que me estresa un poquito esa situación me gusta leer sobre todo eso de la demonología sobre no sé la la mitología de la de la mitología griega me gusta mucho esa situación obviamente salgo con mis amigos salgo con con mis con mis familiares pero realmente hay veces que salgo más a ver lucha libre o o voy a las luchas o me la paso más en entrenando jiu-jitsu brasileño o veo peleas de MMA o veo peleas de jiu-jitsu brasileño es lo que me gusta más no es realmente mi interés este primordialmente no ahorita que nos hablas también de tu interés por el MMA hay algún peleador que llame que le llame la atención a Balak que diga realmente este es buenísimo me agrada lo que está haciendo y por qué no tomarlo como ejemplo también para pulir un poco más esa disciplina que estás manejando no sí claro obviamente mira a nivel internacional pues hay varios no obviamente primero Anderson Silva quien fue uno de los primeros peleadores de MMA que yo vi Fedor Emelianenko quien fue muchas veces campeón de Pride y a estos tiempos más reciente Brandon Moreno el actual campeón de UFC Conor McGregor es una inspiración para mí y hay uno también muy en especial que me llama muchísimo la atención porque es uno de mis profesores Jesús Jesús Tiburón Gutiérrez es mi profesor de jiu-jitsu brasileño es peleador de MMA apenas acaba de pelear en Lux sacó una pelea increíble dio lo mejor de sí no salió con el con el mejor este resultado pero fue una guerra esa pelea no la verdad es uno de los peleadores nacionales que yo yo admiro mucho y más porque comparto el tatami comparto muchas cosas con él ahorita que nos mencionas también tu tu uso por por la ideología la mentalidad de estos gladiadores tú también te mantienes en esas líneas que en ocasiones ellos manejan de totalmente la disciplina el centrarse el tomar hasta en algunos momentos ratos de meditación lo hemos visto como tú lo mencionas actualmente el campeón Brandon Moreno que se ha hecho bastante famoso pero que ha tenido un recorrido pues hasta trágico si lo quieres ver lo despidieron ganó una lucha una pelea perdón y pudo regresar a UFC es de los que ha creado ahorita historia porque pues es el primer mexicano campeón muchos creen que Caín fue el que logró eso pero pues Caín es nacido de mexicanos pero es americano entonces tener a un mexicano totalmente orgulloso de Tijuana para todo el mundo y con esa mentalidad de superación como tú mencionas sí claro obviamente mira creo que todos los que somos deportistas sabemos de qué cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestros defectos obviamente yo trato de seguir las disciplinas lo más más estricto posible lo más enfocado posible obviamente cuando tengo competencias o tengo lucho trato de enfocarme al 100% trato de ser una persona constante trato de ser una persona que se dedica a lo que va a realizar obviamente para obtener un buen resultado como te comento Brandon Moreno es uno de los de los grandes peleadores de MMA en México que ha logrado llegar a donde llegó fue el primer campeón de UFC como te comento tengo a mi profesor Jesús Tiburón Gutiérrez que igual es una persona dedicadísima le dedica muchísimo tiempo al MMA al jiu-jitsu brasileño pues tengo ese gran ejemplo también es alguien que también ha luchado mucho por estar donde ha llegado y yo sé que él va a llegar muy lejos muy muy lejos también obviamente otro de mis de mis grandes profesores en este aspecto del MMA y jiu-jitsu es el profesor Enrique Revuelta de jiu-jitsu brasileño su cinta café muy muy bueno quien ha ido a competir internacionalmente y le ha ido muy muy bien entonces trato de seguir ese ejemplo de ellos que son personas muy constantes muy dedicadas y que obviamente siguen luchando y luchando cada día por ser mejores ¿no? Pasamos un poco a los comentarios Jux Nava arriba Balak Brenda Aguilera con un emoji Bela Gutiérrez si vas en ascenso aprendiendo de los mejores Bela Gutiérrez también buenísimo el tiburón si realmente tiburones pues básicamente el apodo le queda le queda dog ¿no? Sí claro es buenísimo me gustaría saber para dónde o cómo es que se ve Balak a largo mediano y corto plazo Pues vamos a empezar a corto plazo a corto plazo obviamente hay muchas muchas propuestas ahorita muchos retos ahorita muchas luchas que vienen buenísimas la verdad te adelanto un poquito el próximo 31 de julio lucho con ya tuve la oportunidad de luchar con algunos por separado pero el próximo 31 de julio lucho en la arena de victoria en contra de dos de mis profesores que los acompaña Gran Toro otro gran luchador en compañía de mi profesor Perro de Guerra Junior y vemos Romero son luchadores buenísimos vamos en el 31 de julio a las 7 de la noche en la arena de victoria no se lo pierdan va a estar muy muy bueno ese evento posteriormente vienen luchas muy muy buenas ¿no? obviamente tratar de conquistar el área metropolitana con las grandes arenas que tenemos alrededor tanto arena Naucalpan arena López Mateos colección imperial hay tantas arenas que arena mamaluchas donde quiero llegar donde quiero dejar un poquito de mí o si se puede mucho de mí para posteriormente a mediano plazo salir de ya del estado de México ¿no? poder llegar a otros lados poder llegar a a si se puede al interior de la república y dejar seguir seguir dejando huella ¿no? posteriormente igualmente a mediano plazo si se puede llegar a una empresa ¿no? hay empresas en en el centro en el sur en el norte buenísimas obviamente consejo mundial triple A en el norte caos hay lucha strong hay muchísimas empresas que están pegando muchísimo y obviamente me encantaría llegar a ellas y obviamente a largo plazo me encantaría a mí luchar en Japón ese es mi sueño luchar en Japón vaya pues dicen que sin un sueño no hay una meta entonces esperemos que tengas el éxito de poder llegar a no a largo plazo a mediano plazo y poder verte representando la lucha libre mexicana pues en el lejado oriente que realmente pues el que no está acostumbrado a ver pro wrestling pues es todo un mundo es entrar a un mundo totalmente diferente tanto el público tanto los luchadores y pues también de Japón un consumidor voraz de la lucha libre que ellos no critican ellos solamente disfrutan ojalá aquí sea igual sí es una de las grandes metas que tengo y pues sí como tú bien lo dijiste Japón no grita ellos disfrutan la lucha libre la disfrutan a su cultura a su modo y sabes que llegar allá es un gran reto pero sacar un buen resultado allá es un reto triple claro hemos visto algunos luchadores que han ido y no ha sido lo que esperan porque puede ser que no era su momento pero han tenido revanchas y realmente tenemos luchadores que han ido a hacer un papelazo yo creo que de los más exitosos a mi parecer pues Super Crazy y Ricky Marvin sí sí claro obviamente ellos son los los grandes referentes que tenemos allá ¿no? en bueno de México en Japón ¿no? Super Crazy Ricky Marvin pero creo que también hay otro que hemos dejado un poquito olvidado no sé a lo mejor por el estilo de lucha pero Violento Jack es un luchador increíble increíble ha dejado una gran huella en Freedoms entonces a lo mejor por el estilo ¿no? que él hace lucha extrema pero creo que la lucha libre evoluciona día a día ¿no? entonces sin la lucha extrema sin la lucha clásica sin la lucha a ras de lona sin la lucha aérea no sería a lo mejor el complemento de la lucha libre ¿no? él está haciendo su papel increíblemente allá y pues es uno igual de los referentes ya lleva casi me parece que tres o cuatro años viviendo en Japón donde venía y regresaba y sigue allá ¿no? ahorita conquistó un campeonato apenas hace unos 15 o 20 días entonces igual es otro de mis de mis grandes ídolos en Japón claro así es ¿no? totalmente de acuerdo se me estaba olvidando pero pues hay varios como te digo está Flamita está Aeroboy ¿no? que también ha hecho unos papelazos pero pues ahorita me gustaría saber Balak que estamos comentando esto de las grandes expansiones que han tenido algunos luchadores mexicanos tanto en el extranjero como en toda la república mexicana pues Balak tendrá alguna lucha en sueño a un luchador que le interese poder retar tener una lucha que en algún lugar se le abra la puerta para esa oportunidad y mostrar que Balak no solamente es una imagen sino que también mostrar las aptitudes como nos la estás nombrando para que dé un papelón ¿no? porque si tienes esas disciplinas lógicamente yo creo que puedes hacer cosas grandes Sí, claro obviamente hay muchos me pueden venir mil nombres pero yo siempre lo manejo igual a corto mediano largo plazo primero hay una lucha que me ha tocado luchar en su contra también pero con Rayo Boy me encantaría una lucha algún día en mano a mano sabemos de la calidad que tiene Rayo Boy Rayo Boy es un luchador que igual va en un gran gran ascenso también quiero algún día una revancha con mi profesor Perro de Guerra Junior tuvimos un gran mano a mano que en Coliseo Cacarco igual me encantó esa lucha fue una lucha muy recia tuvo de todo la lucha la verdad me ganó me ganó y le tengo un gran reconocimiento pero algún día me gustaría una revancha contra él posteriormente y más adelante hay muchos nombres a lo mejor Tromba me gusta mucho su estilo de Tromba los macizos y ya yéndome más un poquito más más lejos Violento Jack hay muchos nombres muchos nombres que me vienen a la mente también uno de mis grandes ídolos psicosis que algún día me encantaría luchar contra contra psicosis contra nicho hay muchísimos nombres pero yo siempre lo manejo así como que a corto mediano y largo plazo pero hay muchísimas muchísimos nombres obviamente ahorita que voy contra los hunters también es algo que esperaba desde hace muchísimo tiempo vaya hay una pregunta que yo hago desde que inició esta temática que tiene yo creo que unos cinco años que les decía si tú pudieras elegir una lucha en en sueño por así nombrarla tanto de todos los luchadores de la época como del mundo con quien te gustaría luchar aquí es libre si quieres pareja si quieres relevos atómicos tríos como tú quieras tú puedes armar tu lucha de ensueño para avalar con todos los luchadores internacionales y de todas las épocas pues a mí mira yo me gusta mucho todo el tipo de lucha la lucha clásica lucha de Barcelona pero a lo mejor sería una combinación de estilos me gustaría a lo mejor un un triangular de o a lo mejor un cuadrangular de parejas yo con quien hago una perfecta perfecta dupla en su momento vivimos una tercia pero ahora somos dos con Rayoboy estar con él luchar con él me encanta luchar con él aparte enfrentar obviamente ellos ya se nos adelantaron pero otros de mis grandes ídolos eran Eddie Guerrero y Chris Benoit tener a los macizos también ahí tener a Psicosis y a Rey Misterio sería así como que mi lucha de ensueño obviamente algunos de ellos ya no están pero Psicosis Rey Misterio los macizos son personas personas que yo yo admiro mucho por lo que han hecho y hasta donde han llegado viendo cómo manejas la temática tenemos de todo en ese encuentro de cuatro esquinas de parejas unos jóvenes talentos como eres tú y Rayoboy unos luchadores extremos de la actualidad que para algunos luchadores que se dedican a lo mismo lucha extrema comentan que son la mejor dupla de lucha libre extrema que existe que son los macizos miedo extremo cíclope dos leyendas que hicieron yo creo que todo lo que pudieron hacer en su vida que es Eddie Guerrero y Chris Benoit dos luchadores que realmente bueno hablar de ellos es hablar de triunfos de trayectorias y vaya yo también los admiro bastante y y como tú mencionas dos luchadores que cuando eran jóvenes fueron revelaciones y ahora son totalmente unas estrellas y ECW WCW causaron una revolución y yo creo que fueron la puerta para que todo lo que está sucediendo en este momento sea sea posible sí obviamente digo son estilos completamente diferente de todos pero son personas que que admiro a cada uno de ellos a todos a todos los admiro mucho y son parte también ¿no? de mi gran afición a la lucha libre no sé por qué en mi cabeza vino este Cris en una escalera aventándose este un cabezazo con lámparas no sé algo así es fantástico fantástico lo que me acabas de decir realmente muy buena Balak ahora Balak hay algunos rivales en este momento para Balak que diga yo quiero luchar contra él tenemos en este momento una rivalidad me urge mostrarle que soy mejor que él o me gustaría como dicen muchos con respeto pues mostrarnos el toma y daca de cada quien ¿no? Sí te lo comenté ahorita y me adelanté un poquito me gustaría a lo mejor algún día una revancha con mi con mi profesor obviamente un mano a mano con Rayoboy otros también con quien quería luchar tenía muchísimas ilusiones porque yo los yo los veía ¿no? a luchar a ellos ¿no? a los hunters ahorita a corto plazo y pues realmente el siguiente fin de semana se va a hacer realidad ¿no? voy a luchar contra ellos a que ellos han llegado a DTU Vanguardia y han hecho muchísimas cosas muy grandes fueron campeones de Black Mask entonces ahorita creo que son vienen muy buenas luchas muy buenas circunstancias para mí que obviamente voy a dejar todo en el colílátero para para demostrar que estoy evolucionando día a día y que puedo puedo dar mucho mucho de esto ahora si no te dedicaras a este hermoso deporte seguirías en el MMA hubieras tomado la decisión de incursionar a otra disciplina yo creo que sí seguiría en el MMA este es un deporte que igual me gusta muchísimo muchísimo lo hice lo hice por un ratito no un ratito por varios años pero sí yo creo que seguiría en el MMA ¿no? pero creo que los caminos se encuentran de todo realmente fue una circunstancia de encontrar profesores familiares todo todo se encontró en el preciso momento para que yo llegara a la lucha libre ahora pasamos un poco a comentarios que hay en vivo Sandra Romero ah no primero Bela Gutiérrez buenísimo el tiburón ah bueno ese ya lo había leído muy bien Balak te irá muy bien Balak eres buenísimo Sandra Romero llegarás muy lejos Balak gracias Bela Gutiérrez ese sueño se hará realidad porque le echas muchísimas ganas has ido mejorando y sigues creciendo ven Balak ahora muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por sus comentarios continúa continúa perdón nada nada me voy a agradecer a todos por sus comentarios y pues muchísimas gracias también tenemos la presencia de Rayo Boy que dice saludos hermanito un saludo a Rayo Boy pero nos vamos a ver muy pronto y te mando un abrazote amigo Jaret TR saludos bro Mayela Sandoval Ibáñez Mayela Sandoval Ibáñez crees que en algún momento tendrías una lucha extrema con Rayo Boy yo conozco a Rayo Boy conozco este que a lo mejor no es fan de ese le gusta mucho a los dos nos gusta mucho ver la lucha extrema te comparto porque yo yo convivo muchísimo con Rayo Boy muchísimo nos gusta mucho ver la lucha extrema y si él quisiera adelante no solamente con él obviamente hay muchos sueños por cumplir me encantaría también una lucha con no sé con Metallica también con Felina Metallica en extrema también creo que nos dimos cuenta en los encuentros que ha tenido con Tsunami que ella va por todo siempre 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 me encantaría también una lucha con ella en la modalidad extrema y pues sí claro si Rayo Boy quisiera y se diera la oportunidad yo muy contento de compartir el ring con él Brenda Aguilera dice eres el mejor muchas gracias muchas gracias por los comentarios y ahorita que nos estabas platicando un poco de Rayo Boy de Metallica que realmente yo me sentí muy contento cuando pudo incursionar y llegar al Arena México pues no sé si nos puedas platicar un poco de cómo es la relación por qué tanto aprecio hacia ellos dos y por qué no también que nos platiques un poco quiénes son esos familiares que también te impulsaron y que apoyaron la carrera de balada pues mira fueron te voy a platicar más o menos ellos son mis familiares de parte de mi mamá entonces obviamente mi mi tía la mamá Felina es Rayo Boy este Metallica Kiabet también a quien también espero muy pronto enfrentar este pues nos encontramos realmente en esto ¿no? porque somos una familia muy grande y muy dispersa entonces un día platicando por todas estas bueno antes platicando por toda esta situación pues se salió ¿no? que somos este ya nos habíamos visto en anteriores ocasiones pero realmente yo no los ubicaba yo no sabía bien quién era ¿no? y obviamente pues tú sabes que Felina Rayo Boy ellos tienen máscara y yo no los conocía sin sin máscara ¿no? o sea no sabía quiénes eran realmente ¿no? yo no conocía a qué se dedicaban y pues ya ¿no? llegando a este ambiente pues salió ¿no? que ellos Rayo Boy y Metallica son mis familiares obviamente la mamá Felina también es mi tía y pues y Kiabet también a quien también espero muy pronto enfrentar y obviamente han sido un gran 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 apoyo para mí digo yo estoy muy de cerca casi diario nos vemos con con Rayo Boy porque entrenamos juntos vamos al gimnasio juntos hacemos mucho o sea aparte de ser este familiares somos grandes amigos grandes grandes amigos casi hermanos o sea siempre siempre somos juntos con 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 Metallica es una gran gran persona una persona súper súper humilde súper sencilla que siempre ha luchado por sus sueños y creo que ya lo demostró ¿no? no solamente en la arena México a lo mejor todos ven la arena México pero si vieran el sector independiente cómo lo conquistó cómo lo cómo llegó a ser o es de las mejores independientes en su momento conquistó todo ella conquistó todo y por eso llegó a la arena México a ser campeona nacional y ahorita los grandes encuentros que está dando en 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 el terreno independiente también contra Tsunami creo que son personas que para mí las aprecio muchísimo muchísimo y que me han apoyado demasiado ¿no? igual a a la mamá Felina a Adriana igual me ha apoyado muchísimo en este camino me ha me ha dado muchos muy muy buenos consejos donde me han servido muchísimo para llegar donde vamos ¿no? a seguir un camino un camino donde donde vamos avanzando y vamos avanzando muy bien creo yo claro que sí nombras a Felina y esa rivalidad con Tsunami que pues ya tiene fecha para culminación esa apuesta de máscara contra Cavillera y más en el terreno que se están metiendo ¿tiene algo que ver que ella desarrolle ese tipo de luchas para que Balak también tenga ese gusto por la lucha extrema? pues sí no obviamente a mí me gusta todo tipo de lucha me encanta ver lucha a través de luna me encanta ver luchas aéreas me encanta ver lucha strong el strong me gusta mucho pero la lucha extrema es yo creo que es otra situación creo que es un punto y aparte en la lucha libre es una o un paréntesis en la lucha libre donde pues tú sabes que se dan con todo y ahí no hay de que o nos pegamos o no hay medias tintas en la lucha extrema no hay medias tintas ¿no? entonces yo la he visto luchar y es buenísima obviamente yo como te comento yo a veces estoy viendo muchos videos con con Rayoboy o estoy viendo videos solo de lucha extrema y nos llama mucho la atención ¿no? es una lucha muy muy fuerte pero espero un día poder llegar a a a compartir el ring en esa modalidad con ella y con con Rayoboy también ahorita que nos mencionas tu gran gusto por todas las disciplinas y estilos que hay en la lucha libre me gustaría saber o preguntarte para ti ¿quién es el mejor en cada una de las disciplinas? ¿quién es el mejor luchador ras de lona? ¿quién es el mejor luchador strong? ¿quién es el mejor luchador este aéreo? ¿quién es el mejor luchador extremo? no sé si nos pudieras comentar como te comento yo creo que sí mira para mí en el tiempo obviamente la lucha libre evoluciona ¿no? y los tiempos cambian o sea son muchísimos hay muchísimos luchadores buenísimos a ras de lona yo por quien te puedo decir por la cercanía porque me está enseñando un juego de ras de lona que tiene impresionante que se ha enfrentado a los mejores a una de las mejores leyendas negro navarro black terry este solar el profesor perro de guerra junior es excelente llaveando ¿no? es uno de los mejores llaveando en la actualidad y yo he visto la verdad y de ahí hay muchísimos ¿no? muchísimos muchísimos en alguna ocasión me tocó ver al profesor Shuel Guerrero que era increíble increíble llaveando al profesor negro navarro al profesor judas el traidor yo he visto llaveando y son buenísimos ¿no? buenísimos buenísimos obviamente digo por la cercanía pues el profesor perro de guerra junior es buenísimo buenísimo ahora en la lucha aérea hay muchísimos muchísimos creo que ahorita el estilo aéreo está despontando mucho 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 pero creo que quien está haciendo obviamente quien hizo fue un referente muy muy grande como ya lo había comentado Rey Misterio Rey Misterio fue un parteaguas para muchas situaciones ¿no? un punto donde abrió muchas cosas y ahora en la actualidad yo creo que hijo del vikingo está haciendo cosas increíbles cosas que no commander están haciendo cosas que dicen ¿desde dónde la sacan? ¿no? ¿cómo lo hacen? ahora en la lucha strong hay muchos 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 el profesor Ricky Marvin está haciendo cosas siempre hizo cosas muy fuertes ¿no? es un luchador strong muy fuerte muy fuerte quien se pone con quien sea y no le interesa y siempre va luchando hacia adelante ¿no? el profesor Ricky Marvin también es muy bueno y en la actualidad Ares ¿no? creo que aprendió muchísimo Ares de toda esta situación y Ares es muy luchador de los strong muy muy fuerte es látigo también en lucha extrema pues yo de las primeras luchas que veía de ECW antes de conocer CZW que CZW era de las empresas clandestinas que existían antes había no sé a Zabu Zabu este Mick Foley eran luchadores extremos muy 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 buenos y ahora pues tengo muchos ¿no? realmente me la paso a veces viendo mucha lucha extrema J.Raver Mamu Sasaki este Violento Jack Onita Onita que también son las grandes leyendas de Japón este ya te mencioné Violento Jack Onita J.Raver Alex Colon y obviamente en México pues los macizos son unos de los grandes idos que yo tengo los macizos que siempre han llegado a terrenos muy muy grandes creo que para mí son la mejor dupla del mundo creo que no hay una dupla así en el mundo a comentarios dice Brenda Aguilera tienes mucho talento vas a llegar muy lejos vale queremos verte cumplir cada uno de tus sueños muchas gracias muchas gracias por los por los buenos deseos también tenemos a Jess Nava un joven con muchísimo futuro en la lucha libre muchísimas gracias te mando un abrazote y pues ahorita no sé me gustaría ver o que nos digas para todos aquellos que no conocen no conocían a Balak cuál sería la carta de presentación de Balak para que le dieran la oportunidad a aquellos fanáticos que todavía no lo conocen para poder verlo arriba pues mira a mí me gusta mucho los movimientos rápidos me gusta mucho la lucha rápida resia no me gusta me gusta mucho la lucha resia no cómo cómo se va generando cómo se va manejando cómo ir de menos a más en una lucha entonces creo que saben que 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 me he enfrentado a muchos buenos rivales muy buenos rivales inclusive a mis profesores también me enfrenté alguna vez al profesor magnífico y siempre he dado lo mejor de mí creo que en cada lucha que yo yo me presento doy lo mejor de mí saco lo mejor de mí obviamente siempre siempre va a haber riesgo siempre va a haber este a lo mejor algún desatino pero siempre trato de dar lo mejor de mí para que cada lucha sea mejor evolucionando cada lucha cada lucha cada lucha y que vean cómo va creciendo día a día no solamente a lo mejor en una arena en otra arena no yo donde me presento trato de dar lo mejor de mí trato de 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 disfrutar la lucha libre ¿no? porque yo creo que es lo primordial que un luchador disfrute lo que está haciendo para que lo pueda transmitir y obviamente yo disfruto mucho lo que hago y siempre me gusta transmitir que disfruto mucho esta situación claro también Sandra Romero nos dice eres eres un gran peleador muchas gracias Sandra te mando un gran gran abrazo pues no sé si quieras comentarnos algo más porque ya casi estamos llegando al final también ahorita Bela Gutiérrez nos dice vayan a verlo a la arena victoria el 31 de julio y conozcan el talento que tiene no se van a arrepentir sí muchísimas gracias Bela te mando un gran gran abrazo y pues si no creo que es una gran prueba el día 31 de julio para mí enfrento y estoy con uno de mis profesores obviamente me van a exigir al 100% o al 1000% porque creo que en esas luchas debe dejar no el 100 ni el 200 el 1000% los invito primeramente el 31 de julio a la arena victoria donde va a haber grandes encuentros todo la arena victoria siempre se caracteriza por hacer grandes grandes luchas grandes encuentros encuentros diferentes donde se enfrentan los mejores luchadores del área independiente del área metropolitana entonces los espero primeramente el 31 de julio y pues muchísimas gracias a todos los los que están comentando les mando un gran gran abrazo un gran un gran reconocimiento un gran saludo y muchísimas gracias por seguir la la trayectoria de Balak seguimos avanzando día a día no nos detenemos y obviamente queremos llegar muy muy lejos con toda esta situación a pesar de toda la lo que estamos enfrentando no decaemos no seguimos seguimos tratando de buscar la manera de entrenar de seguir avanzando de ser mejores día a día en la lucha libre también en comentarios este balanquet balan me dice salúdame pero a tu ah no 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 me dejé llevar muchas gracias balanquet va de regreso amigo este balan regularmente cuando a ver otro comentario dice vela gutiérrez mucho éxito balan en todo lo que hagas muchísimas gracias vela un gran gran abrazo regularmente para finalizar esta sección de un poco más allá del encordado en estas ocasiones online siempre me gusta pues jugar un juego balan no sé si me permitas jugar contigo claro claro es idealicemos ideas aunque suene algo raro pero es yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que te venga a la mente ya sea una palabra una frase una historia todo es permitido aquí amigos si si claro comenzamos con lucha libre lucha libre es parte de mi vida no una de mis grandes pasiones un sueño y muchas realidades ring de lucha libre es donde vamos a demostrar de que estamos hechos a demostrar como seguimos avanzando y como nos estamos preparando y obviamente un gran gran respeto coliseo cuacalco son mis cimientos de la lucha libre justiciero un gran profesor gran persona y uno de mis profesores cimientos en la lucha libre magnífico otro de mis grandes profesores gran cimiento en la lucha libre Balak Balak es alguien que va por todo no se quiere detener ante nada y que tiene muchos sueños por cumplir y que los va a cumplir Rayo Boy Rayo Boy mi gran amigo hermano compañero de día a día a quien quiero muchísimo aprecio muchísimo que siempre está apoyándome en todo y sabe que yo también siempre lo estoy apoyando en todo perro de guerra junior uno de mis grandes profesores quien me está puliendo muy muy bien para llegar a ser un gran luchador una persona que quiere ir por todo de igual manera metálica una gran inspiración para llegar y saber que los sueños siempre se pueden cumplir si uno se termina y se dedica le pone dedicación familia familia alguien sin sin alguien la familia es algo muy importante con que sin ellos Balak no estaría aquí arena victoria es un sueño donde es donde se cumplen los sueños yo creo que es donde se cumplen los sueños y se están haciendo en realidad muchas cosas y por último me gustaría preguntarte tu máscara qué significa tu máscara mira mi máscara a lo mejor tiene similitudes con algunas otras máscaras y la verdad no lo niego a mí me encantan muchas las máscaras desde niño como te lo comenté soy fan de diferentes luchadores entonces mi máscara es combinación de mefisto de psicosis entonces y algunas adaptaciones mías que yo le puse entonces la máscara es y también estimula obviamente un demonio aquí están los cuernos del demonio los cuernos y simula uno de los demonios obviamente Balak es un demonio con términos demonológicos pero es lo que fue una adaptación de varias cosas tanto de mefisto de psicosis cosas mías se fue creando y se fue generando este diseño demonología es una inspiración siempre y cuando lo sepas llevar correctamente Balak realmente muchas gracias me gustaría leer un poco más de los comentarios que te dejan aquellos aficionados que están interactuando con nosotros yo de antemano les doy las gracias porque una charla muy amena que realmente se ha pasado volando parece que acabamos de empezar Balak sí muchísimas gracias por el espacio de verdad sigan la página el encordado tiene excelente contenido tienen muchísimos muchísimos excelentes invitados ya lo vieron ya lo están viendo y los que vienen van a ser de igual manera excelentes excelente contenido siempre los mejores videos el mejor contenido de la lucha libre independiente Laura Álvarez nos dice muy buena entrevista y mucho éxito muchas gracias a ti Laura por seguirnos manda un saludo para el niño Luchas Isaí un saludote al niño Luchas Isaí espero verlo muy pronto en Coliseo Coacalco Bela Gutiérrez dice muy buena entrevista no lo veo como una entrevista no sé tú qué opinas Balak yo lo veo como una plática una charla entre pues digámoslo amigos sí claro obviamente es una charla porque como tú lo comentas es una interacción entre tú y yo y si yo lo veo de igual manera como una plática nos vamos desenvolviendo poco a poco como tú en las preguntas como yo en las respuestas y se va generando ya no tanto una una entrevista no una plática de 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 nosotros ¿no? claro aquí pueden conocer hasta lo más raro que puedan conocer como pasó con el invitado de ayer Santi Hernández que muchos no sabían que estaba estudiando historia que era fanático de los cómics y esta tarde Balak demostrándonos que le gusta la literatura la tecnología y vaya que se nutre de ella yo conozco muy poco también me agrada un poco el misterio entonces por eso pude hacerle un poco de segunda pero realmente una charla muy amena muchas gracias Balak por tu tiempo dice Jess Nava siempre apoyando a Balak pues ya lo saben también Balak si no te conocen es el momento de que nos des tus redes sociales para que aquellos fanáticos que no saben quién es Balak vayan y se den el momento para poder ver ese talentazo que es Balak arriba de un ring muchísimas gracias por la plática que te comento yo no lo veo como una entrevista lo veo como una plática donde nos estamos conociendo y me encantó la verdad como dices se nos pasó el tiempo volando una hora se nos pasó súper súper rápido y obviamente agradecer a todos por sus comentarios por sus por sus aportaciones les agradezco muchísimo les mando un gran gran abrazo y esperen muchísimas cosas buenas de Balak las redes sociales están en mi página en mi página de Facebook como Balak y de igual manera en mi Facebook personal como Balak yo ahí los veo a todos acepto a todos y ahí vamos a estar compartiendo todo el contenido de las diferentes luchas y las próximas fechas que tenemos para para diferentes para estos siguientes meses así es y Balak si me lo permites decirle a aquellos que están todavía en el vivo el lunes tenemos de invitado a Jitsu el dragón de Odaiva el miércoles tenemos a Kunai y el viernes el jueves el jueves todavía no me 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 confirman pero puede ser que tengamos a un héroe como invitado y también el viernes podemos tener vamos a tener la compañía de Sherkan entonces jóvenes talentos algunos que son conocidos que están haciendo mucho ruido y otros que es la oportunidad para que lo conozca la gente de El Encordado y todos aquellos que aman la lucha libre sí obviamente van a ser excelentes entrevistas como las que se han dado yo estuve muy atento a ellas la de Santi Hernández a la de Rayoboy abriste excelente temporada con Rayoboy creo que fue un par de aguas para muchísimas cosas buenas ahorita viene Sherkan viene Jitsu viene el jueves viene héroe esperemos que se confirme la de héroe entonces esperemos que sea muy buena porque igual es un excelente luchador quien he compartido entrenamiento con él y es excelente excelente a quien igual le mando un gran saludo aprovechando le mando un gran gran saludo a mi tía Adriana a la mamá Felina a quien quiero mucho a Rayoboy a Kiabet a Metallica a todos a todos a la mamá de Rayoboy también que no digo su nombre por por la situación ¿no? entonces un gran gran saludo así es nos dice Adriana Ibáñez mamá Felina saludos Adrián mil gracias gracias a ustedes ustedes son parte muy importante de lo que está sucediendo con esta segunda temporada de más allá del encordado online las gracias se las doy yo a ustedes porque prendieron de nuevo esa chispita y aquí estamos Balak una vez más platicando charlando y no sé qué quieras finalizar con esta charla pues ya les dejé mis redes sociales agradecerte a la excelente plática ya mandé los saludos que yo quería mandar que siempre están conmigo le agradezco mucho mucho a mi familia que siempre está atento a todas estas situaciones a todas las luchas apoyándonos siempre igual un gran gran un gran saludo y abrazo a Rollo Boy que siempre siempre estoy con él y síganlo también es buenísimo ser el campeonato de arena victoria entonces síganlo también a todos los que comentaron a todos los que mandaron mensaje a Bela a Jess a no se me quisiera ningún nombre pero muchísimas gracias a todas Sandra Romero a Brenda a todos a todos muchísimas gracias les mando un gran gran abrazo creo que han visto el trabajo de Balak y creo que saben que día a día nos brindamos al máximo bueno esto fue el tercer programa de más allá del encordado online en esta segunda temporada muchas gracias a Balak por este tiempo que realmente sabemos cómo está la situación y que me permitan interactuar con ellos es realmente de agradecer muchas gracias muchas gracias a ti por excelente plática y obviamente los mejores deseos estás estás regresaste con una temporada increíble la siguiente semana tienes excelentes luchadores que igual de igual manera están pegando muy muy fuerte yo creo que que tu inicio de temporada fue muy 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 bueno y creo que será mucho mejor más adelante un gran abrazo muchísimas gracias por la plática y estamos aquí muy muy pendientes de todo de todo el contenido sigan el contenido es buenísimo y no se lo pierdan por favor sigan la página del encordado pues muchas gracias ya lo escucharon a Balak no me hagan caso a mí hagan la casa a Balak síganos en Facebook como el encordado y también en YouTube tenemos los videos por si quieren ahí echarle un ojito a todo lo que tenemos de material pues como Adrián Martínez se los comparto aquí en comentarios y pues ya saben que si quieren luchas llaves y contra llaves solamente en el encordado muchas gracias Balak muchas gracias a ti cuídense mucho un abrazo cuídense porque los queremos ver muy pronto en las arenas ¿sí? 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 ¿sí?